Pedro Trollio, técnico de Los Blancos de la Olimpia. Ya días no hablaba para la N. Grandes, profe, un placer saludarlo. Bienvenido a la radio más importante del país. La actualidad de Olimpia, profe, ¿estás satisfecho ya con la firma de Carlos Pineda? ¿Era una duda? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, claramente estamos contentos que el plantel pueda seguir. Pero bueno, más que nada hoy la incertidumbre es saber cuándo va a arrancar esto, ¿no? Yo veo que todo el mundo está arrancando. Y me parece que a lo mejor uno ya de hora va a empezar a arrancar. Porque se ve que es la única solución. Es difícil, acá veo que no hay una intención todavía de que esto arranque, ¿no? Profe, ¿está firmado ya todo el plantel así tal como usted lo solicitó? Sí, bueno, en su momento yo al club le manifesté que se podían quedar todos mejor. Pues claramente estamos en una etapa complicada de lo económico. Que bueno, el club tampoco podemos ser tan duro a la hora de pedir. Porque bueno, esto ha sido muy grave para todos. Así que el club igual lo ha arreglado con los jugadores que se terminaban los contratos. Y bueno, por ahora estamos todos completos. Se falta seguramente que se tome la decisión de arrancar. Porque hay jugadores que están contratados a partir del inicio del entrenamiento. Y bueno, todavía no hay una perspectiva de cuándo vamos a arrancar, ¿no? O sea que Harold, Johnny Leverón ya firmaron también entonces. No, no, ellos todavía no. Es decir, te vuelvo a repetir esto que te estoy diciendo. Son jugadores que sí, que van a seguir. Pero que los contratos se firman a partir de que... Con los que han terminado a partir de que arranquemos a entrenar. Pero todavía no hay una fecha. No tenemos un día para empezar. Y entonces una vez que tengamos el día, seguramente se va a terminar de cerrar a todos los jugadores que faltan. ¿Preocupa esto, profe, el hecho de que no hay luz verde todavía? No hay reunión, no hay ninguna fecha de inicio. Mirá, yo creo que hay países que en un momento han tenido un desfasaje terrible con muertos, con contagiados. Y son hoy los que están todos arrancando a jugar y a vivir. Y los países que se han quedado encerrados, siguen estando encerrados. Y la única solución es que aparezca la vacuna. Si no, el día ocurre, no hay que abrir. Y cuando se abra, vas a sufrir lógicamente esos contagios. Es claro que en una decisión así para un gobierno es o liberás a todos o te haces cargo de los muertos. Bueno, es muy complicada la decisión. Entonces, cada país toma su decisión. Acá está pasando algo parecido en la Argentina. Yo lo que no veo es... No veo esa famosa... A mí me habían dicho que la curva era en mayo, ahora que la curva en junio. Y yo creo que la curva... No, no hay una curva. Acá es vivir y tener cuidado hasta que aparezca la vacuna. Encerrado todo en casa, hay gente que va a morir de hambre. Presión, es muy complejo el tema. Yo pienso que hay que buscar una salida urgente para que la gente vuelva a vivir, ¿no? ¿No cree usted que están muy dormidos los dirigentes de Liga Nacional, FENAFUT? Porque ya Nicaragua va a iniciar, El Salvador va a iniciar. Es que no es un problema... No es un problema de... No me parece que es un problema de la Liga. Me parece que es un problema más del país, ¿no? Que es de la salud. Si no te dan el ok, vos no podés arrancar. En todos esos países tienen el ok de salud del país, del gobierno. Acá todavía no hay un permiso todavía para empezar. Entonces, lamentablemente, a mí me preocupa porque... Bueno, antes de ayer vi jugando a Montreal Impact, lo vi jugando ya en el campeonato, y nosotros... Esto capaz que arranca en septiembre y te dicen en octubre que tenemos que jugar y nos van a aventajar claramente desde mucho tiempo. Pero yo lo que no puedo entender es por qué no podemos entrenar. Como, por ejemplo, Abre un super o Abre... Me parece como veo tanta gente corriendo en la calle, sola, trotando. Yo creo que cuidando los protocolos podríamos empezar a entrenar. ¿No ha planificado usted un plan B? Porque si somos honestos, el Montreal Impact ya le lleva una ventaja porque ellos están compitiendo. Sí, bueno, pero es que no hay plan B. Porque yo no puedo esconderme, no puedo juntar a los jugadores a escondida porque los jugadores no pueden salir de sus casas porque si van en la calle los multan o los meten presos. El país, hasta que no abra el país, hasta que no se empiece a vivir, no podemos hacer nada. Y entonces, sí, sí, seguir entrenando en casa, pero no es lo que sirve. Fíjate cómo en la MLS se están acalambrando, contracturando todos. Entonces, yo creo que hay que buscar la manera de que nos permitan empezar a entregar. Sobre todo, al menos los equipos clasificados a la CONCACAF. La CONCACAF va a arrancar como va a arrancar la Libertador y vamos a estar lejos de las posibilidades físicas para tratar eso. Y es que le preguntaba por este plan B porque en un momento se mencionó que Olimpia podría ir a entrenar al extranjero, Costa Rica, por ejemplo. Bueno, bueno, eso, si existe eso, bienvenido a Ciudad. Pero vuelvo a repetir que esos son gastos que yo no puedo decidir del club. Si el club lo propone el club y se puede, bienvenido sea, pero si no, yo no puedo proponer un gasto nuevo al club de ir a entrenarlo afuera, a un hotel, a pagar todos esos gastos. Pero claramente también hay que ver cómo Costa Rica te permite ir. No es tan fácil agarrar un avión. Y la Costa Rica es algo que tenga muy bien armado todo y cerrado en un hotel los protocolos bien armados. Sí, yo creo que necesitamos empezar a entrenar porque yo veo México, ya empezaron todos. México, Estados Unidos, son todos los que a la larga van a terminar jugándola con Kaká contra nosotros y ya están jugando. Y son los lugares donde más muertos ha habido. Y ya están viviendo porque hay que empezar a vivir. Yo entiendo que acá está el miedo de los de la... Pero bueno, al menos empezar a entrenar, con los protocolos, al lado, qué sé yo. Ver la manera de los que se pueda, que se pueda, porque después nos van a hacer competir y vamos a estar lejos. ¿Lo de Diego Reyes queda descartado, profe? No, no, yo no descarto nada, pero no depende de mí. Son todos nombres que manejábamos antes de esto y que hoy el club tiene que decidir si quiere o no agregar nuevos gastos. Hoy no le puedo imponer nada al club, nuevos gastos, nuevos jugadores, porque el club está haciendo un esfuerzo muy grande para poder ir pagándole a los jugadores, aunque sea con descuento. Y yo no puedo seguir agregando jugadores a plantel. Sabemos que el club esté de acuerdo a hacerlo. Entonces, además, una decisión de el presidente. Sí, ¿a usted le llamó la atención Esteban Espíndola en algún momento? No, pero yo con Espíndola, ya lo veíamos que tiene para él cuando yo llegué, pero él acá no sé que había ido en inconveniente cuando se había ido, entonces yo sabía que no había lugar. Pero además hoy tampoco hay lugar, porque estos cuatro, nosotros tenemos cuatro extranjeros que tienen contrato hasta... Sacando Cañete, que tiene contrato hasta diciembre, todos los demás que son Maidana, Garrido, que fueran campeones, y Arboleda tienen contrato hasta junio del 2021. ¿Qué le parece a Anthony Lozano como futbolista? Las características de él. A mí, a mí todos los buenos jugadores me interesan y claramente es un jugador fantástico. Pero bueno, todo lo que el club pueda hacer dependerá también de lo que había dicho antes, ¿no? Ojalá que pudiéramos traer a todos juntos. Es importante para Honduras tener ya a Anthony Lozano también que regresa a la Liga Española. Bueno, y bueno, lógicamente que esté jugando a ese nivel y que haya logrado ascender, es muy importante, porque a veces siempre manifestamos, ¿no? Capaz que toca que un jugador va a Europa, no le va bien en los primeros meses y enseguida acá ya se lo condena. Y bueno, ha tenido esta vuelta espectacular y es claro que le va a venir no solamente bien a él, sino al país, para que a futuros jugadores puedan tener la posibilidad de ir algún día allá. Sí, mire, profe, voy a cerrar con esto. Esto es algo hipotético, porque la verdad que... Pero no es descabellado tampoco pensarlo. Fabián Coito está en Uruguay, en cualquier momento podría quedarse allá que le den la rienda de la selección uruguaya. ¿Pedro Tron le agarraría a la selección nacional, sí o no? No, no, no me voy a decir esto, porque si no mañana es un título... No, a ver, no, no. Es una hipótesis que no, no. Todavía no pasó. Veremos si pasa en el momento. A cualquiera se luce de decir una selección a futuro, pero yo todavía tengo camino acá en Olimpia, todavía bastante camino por recorrer. Tengo una copa de CONCACAF, en la cual estoy muy enchufado. Y después en el futuro veremos cómo termina. No, no, por ahora pensemos en Olimpia y no pensemos en hipótesis. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Profe, todos estos cuatro meses, ¿qué hace Pedro Troglio? ¿Sigue estudiando fútbol? ¿Sigue viendo videos? ¿Analiza el equipo que tiene? Bueno, de todo. Ahora, gracias a Dios, puedo mirar mucho fútbol. Ahora estaba mirando el Inter. Pero generalmente, sí, vuelvo a mirar los partidos viejos, porque los partidos, cuando uno ve los partidos de vuelta, los errores te hacen generar algún nuevo trabajo. Entonces, preparo algunos trabajos también nuevos, como para agregar a los errores que voy viendo en la cancha, cocina, bueno, algo de todo. Entonces, esta pandemia me ayudó a hacer un montón de cosas. Don Pedro Troglio, técnico de los merengues de Olimpia, y por supuesto, ha estado acá en la N Grande.